Lo que antes nos conducía por el camino desde fuera, por leyes que se dictaban desde fuera sobre el hombre, ahora Cristo lo ha puesto dentro y ha dicho. Lo que antes eran indicaciones desde fuera, ahora han de ser desde dentro. Desde el cogollo de tu ser, tú creces y caminas hacia Dios. Si quieres cumplir, cumple, pero si quieres ser, sígueme. Detrás de Cristo se sigue desde dentro. Por eso hay que decir que el cristiano, como dice San Pablo, está más allá de la ley. ¿Ves cómo tampoco hay religión? La ley está aquí, bueno, es traducida aquí y practicada aquí. La ley está en el cogollo de la religión. Para el cristiano no hay ley, sino que hay amor. Y el amor no es una ley, es el cogollo del hombre, es aquello que el hombre es de verdad. Luego, mientras el hombre haga cosas dictadas por la ley, lleva a andadores que son indicadores de pecado. El hombre es cristiano de verdad cuando hace las cosas dictadas desde su propio ser. Aquello que yo soy me empuja irresistiblemente a ser bueno y a amar a Dios y a encontrarle, porque aquello que yo soy es Dios dentro de mí. Así que Cristo ha interiorizado toda la religión. Y por esto, los teólogos, los santos y el clero, mientras tú vas por la cáscara de las cosas, te pueden ayudar, pero si te ayudan bien, los perderás pronto de vista porque tú te metes. Ellos van por su camino, si van hacia el centro, y tú por el tuyo, de forma personal, que ahora diré últimamente. Es decir, que estos te indican como la ley misma, te indican el camino, y te cogen en la vuelta que estás dando y te dicen, tú lo que has de hacer es profundizar, si son buenos. Y te meten ya por el radio. Y ahí los perderás de vista. Pero cuanto menos dependas de teólogos, de santos y de clero, más cristiano eres. Así lo quiere Cristo. Por eso una iglesia demasiado estructurada sobre estos puntos es una vuelta al judaísmo que Cristo maldijo y desmanteló. Y por eso el malestar del cristianismo actual, como dice Kolbenbach, es precisamente la privatización de la religión. Nosotros sabemos quién es Dios y os lo explicamos y acallaros. Eso es lo que Cristo desmontó. Hipócritas. Esos conductores de ciegos que caeréis en la fosa, vosotros y los que conducís. Es terrible. ¿Por qué no lo hemos entendido de una vez? Esto, como ven, no es antiracios. Esto va decisivamente contra toda religión. ¿Y qué quiere establecer cuando haya desmontado toda religión? Lo esencial, el amor. En esto conocerán que sois míos, si os amáis. Entonces, fíjate, los andadores pondrán, han quedado ya. Si os amáis, no hay más. No hay más. O carta primera de San Juan. A Dios nadie le ha visto nunca. Y está lleno de gente que ve a Dios y habla de noche a Dios y dice cosas. A Dios nadie le ha visto nunca. El que ama a su hermano, este conoce a Dios. De practicar leyes, nada. El que ama. Y por eso San Agustín, que traducía muy bien, dijo aquella hermosa frase. Ama es fact, what is it? Amar es fundamental. Ya no tienes andadores, te lo dictan de dentro. Y si amas, es decir, si tu núcleo, lo que tú eres, si quieres ser de Cristo, lo que tú eres, y radia como toca, no te vas a extraviar, ni vas a hacer daño. O si haces daño, es un daño salvador, que esto también puede suceder. No te vas a perder. Pero te metes dentro. Ama es fact, what is it? Ya he dicho bastantes veces que San Agustín, que estuviera en latín y lo dominaba, San Agustín hoy sería enemigo nuestro, ¿eh? Es un cartaginés. O sea que esto está en Argelia, entre Argelia y Túnez, por ahí se andan. Pues San Agustín, pero no era moreno, ¿eh? Al final lo sabemos, no era moreno. San Agustín era un negro, ¿no? El norte de África no era negro. No es para distinguir nada, no. Lo digo porque a veces se dice y es ignorancia. En negro o blanco pensaba muy bien San Agustín. Ama es fact, what is it? Y escribió en latín. Y a veces traducimos mal. Ama es fact, what is it? Significa ama y haz lo que quieras. Más atrevido. El what is en San Agustín está pegado. No es what is. Es qui vis, que significa cualquier cosa. Ama y haz cualquier cosa. Cualquier cosa. Si amas, todo es bueno. Dios ama y lo hace todo bien. Dios es amor. Ven la sustitución. No hay andadores. Hay cogollo. Lo que pasa es que lo cómodo es ponerse los andadores y olvidar el cogollo. Claro. Como los niños que están tan acostumbrados a la papilla que luego no saben masticar. Como es muy cómodo la papilla. O los niños que fuerzan andadores al fin no se atreven nunca a soltarse. Es muy cómodo el andador. Claro. Y la religión puesta es muy cómoda. Pero de puesta. Cuando tú te metes y decís, no, no, soy yo el que tengo que decidir de verdad cuál es mi camino hacia Dios y qué pide Dios de mí. Entonces es mucho más serio. Esto es cristianismo. Es como Cristo te coge de fuera. Si tú has preguntado qué has de hacer, pero yo tiro de ti y te meto en tu interior. Si quieres ser, este es el tema. Bueno, pues ser es amar. Y este amor, ahora viene el tema que he citado de Kolbenbach. Parece, claro, una vez que has desmontado todo esto, tú dices, bueno, bien, Jesús quita la ley, quita los andadores y nos pone, no, no pone nada. No, no. No, vuelve así, es decir, Jesús te dice, mira, guapo, es que es curioso, mira, tú para andar por la vida vas con unos andadores. Pues mira, los buenos de verdad los llevas dentro, quítatelos de fuera. Es una buena revelación. Te está diciendo, no necesitas andadores. Los andadores de verdad, los buenos, los llevas dentro ya. Es la bondad del hombre interior. Si el hombre es malo, hay que ponerle andadores o cañones a la luz. Y no, ¿cómo te muevas? Claro, siempre es malo, sí. Luego dicen, no, no, quita los cañones, quita los fariseos, quita los juras, quita los... Y métete para adentro. Lo que fuera te empuja y te ayuda, no lo necesitas, lo llevas dentro. Vienes con ello puesto. Es el corazón del hombre. Métete dentro. Pero digo que nos da pereza. Es tan cómodo que nos lleven de la mano. Pero somos eternos infantes. Es el miedo a la libertad de Fromm. Y el hombre se hace en cuanto asume sus propias responsabilidades. Y esto parece que nos lleva a un individualismo exacerbado. Y Cristo aquí es magistral. Claro. Si no hay, insisto, de principio, todo ayuda. Nuestros padres, nuestros maestros, el clero, todo ayuda, si es bueno, a que encontremos el camino. Son andadores. Una vez que andamos solos, parece que no seramos solos. Y ya individualmente hacemos el camino hacia el centro, que es Dios, desde el centro de nosotros mismos, que es Dios. Hacemos el camino solo. Solo, porque cada uno es diferente. Vamos en solitario. Ahora viene el tema bonito. Revelación. Cristo ha dicho. En esto conocerán que sois míos, si os amáis. No hay mandamientos, no hay andadores. Hay amor. ¿Y qué es amar? Ya ha nacido lo que quería decir, ¿verdad? Y además lo ha dicho. Si os amáis, han de ser dos, como mínimo. Y por esto, Cristo, al individualismo cristiano, que no lo es, como dice Kolbenbach, no le ha prometido nada. El individualismo del siglo XX, tan típico de Occidente, no tiene futuro. Ya lo estamos empezando a ver. No tiene futuro. Cristo no le ha prometido nada. Donde está un cristiano santo y sabio, la frase no continúa. Donde están dos, allí estoy yo. ¿No? ¿No sabes? O sea, un santo de cuatrocientos años de penitencia, solo. No, misterio de Dios. No concluye la frase. Donde dos están en mi nombre, allí estoy. Mi nombre significa conmigo, ¿eh? En mi nombre siempre significa en dirección de R, es decir, en el centro. Allí estoy yo entre ellos. Por esto, fíjense, si tú vas por la superficie y yo voy por el centro, o hacia el centro, no nos encontramos más que a distancia. Pero si tú y yo, desde el ángulo individual de cada uno, vamos hacia el centro, la fuerza que nos empuja es el amor. Somos hermanos. Y nos damos la mano. Y además descubriremos un poco más adelante una cosa que ya tenemos dicha. Y es que justamente lo que hace que yo acierte con el radio hacia el centro es el vecino que tengo, eres tú. Si yo voy bien hacia el centro, lo debo a mis hermanos. Y si mis hermanos van bien hacia el centro, me lo deben a mí. Porque donde dos o más están reunidos, es decir, donde dos o más siguen la dirección de Cristo, allí está Dios con ellos. Uno de mis profesores en la Gregoriana se dedicó una vez a hacer una, casi casi una poesía, una ficción teológica, y decía, y se preguntaba. Supongamos que la humanidad termina por diezmación. La gente va muriendo, va muriendo, y cada vez son menos. ¿Cómo pasa en Occidente? Ahora cada vez somos menos. Y se diezma, y llega al final el mundo, llega el último día, la última tarde del último día, la última hora de la última tarde del último día. Y como ya, y se han muerto todos, y queda uno. Se mueren por diezmación. Antes de ayer éramos cuatro, ayer éramos dos, y hoy me quedo yo solo. Y ahora, me estoy contemplando la última hora de la tarde, el último día de la humanidad, porque me voy a morir esta noche. Estoy solo. ¿Qué pasa con este hombre? Está bautizado, sí. ¿Qué hay que decir de él? Primero, que no pertenece a la iglesia. No. La iglesia son dos o más. O sea, que si el Papa se quedara solo en el mundo, no hay iglesia. Dos o más. Segundo, no tiene garantías de que Cristo esté con él. A lo mejor está, pero garantía no hay. Dos o más. Menos de dos, no. Y última pregunta. Si es bueno como cristiano, diremos que es cristiano porque está terminándose. Pero si este hombre no es bueno como cristiano, es decir, no está terminado, no tiene posibilidades de terminarse. Porque lo que a mí me falta, lo tienes tú. Y él no tiene tú. Horrible la soledad, ¿verdad? Un hombre solo no puede acabarse a sí mismo. Porque mis hermanos tienen lo que a mí me falta. Y yo tengo lo que a mis hermanos les falta. Por esto Cristo, cuando Cristo quita a los andadores, nos dice, no que os doy otra ley. No, no, no. En esto conocerán que soy mi ociosa más. Si tomáis la dirección del centro y cantando y dándoos las manos, camináis hacia el centro, yo estoy con vosotros y llegaréis hasta el centro. Por eso Kolbenbach dice que este individualismo, en que cada uno va por su cuenta y busca a Dios, esto está terminándose y los musulmanes nos pueden dar una lección a los cristianos. No hay individualismo. El cristiano que lo quiere ser de verdad, no lo es por la religión. Yo soy cristiano porque estoy apuntado en el registro de bautismo. No, lo es por el amor. Ya está. Pues si se es cristiano por el amor, yo necesito por lo menos a otro para amarle. Y él necesita por lo menos a mí para amarme. Si no, no es cristiano. El último hombre del último día de la creación no podría ser cristiano. Bueno, les voy a leer para terminar. Como hoy ha sido triste, les voy a leer una cosa bonita para terminar. Y verán lo que Cristo piensa. Insisto en que lo que hemos dicho son, he procurado que sean palabras del Señor. A lo mejor la sorpresa es que después de dos mil años la hayamos entendido tan mal, ¿verdad? No es verdad. Durante los dos mil años, cada época ha entendido al Señor a su manera y muchas muy profundamente. El siglo XIII, por ejemplo, llegó a muchas profundidades, sin duda. El siglo XX tiene el peligro, el mal, de que es un siglo de desmembramiento, de final de cultura. Y todo nos suena un poco raro, nos da la impresión de que ahora estamos descubriendo estas dimensiones. Esto no es verdad. Lo que pasa es que por primera vez, en el dolor del siglo XX, vuelve a sonar en vital el cristianismo. Eso sí que es verdad. Es decir, lo que hace que esto parezca nuevo no es el mensaje, sino el que lo recibe. Eso es importante. Y ahora volvemos a estar, gracias a ciertas bofetadas, un poco a disposición de entender que no vamos adelante con leyes y con cañones. A lo mejor faltarán más cañones todavía para que lo entendamos bien. No vamos así, sino por el amor. Mientras vamos por la superficie, surgen religiones que usan el nombre de Dios para matar. Ven, como el cristianismo no es religión. ¿Cómo puede el cristianismo usar el nombre de Dios para matar cuando el cristianismo no tiene más ley que el amor? Ya está. Y sin embargo, está lleno el mundo de cristianos que consideran que hay que matar. Norberto Levi hizo una poesía una vez que está traducida, veo que un poco feo, pero la van a entender. Cuenta cómo se puede hacer esto, ¿verdad? Cómo se puede hacer que uno sea el que es, el tiempo que sea, y al final de golpe, gracias a unas circunstancias que él cree infelices, al final sale de dentro de él aquello que él no esperaba y que de verdad era. Y no era lo que creía que estaba haciendo, sino lo que iba a hacer. La, él llama mutación, la metamorfosis. Es muy bonita, pero digo que está mal traducido, yo veré si lo leo poco a poco y lo entienden. Cuenta la leyenda que en el mundo de los mares existía un reino, el de los peces, y tenían príncipes y princesas, igual que nosotros. Esto era en el mar, en el mar había un reino, el de los peces, y tenían príncipes y princesas. Una vez, una pareja de ellos, los peces, estaba en éstasis de amor y fueron capturados, ¡qué mal momento!, en una red lanzada por pescadores al mar. Iban subiendo poco a poco en la red, gozando de su amor, pero se acercaban cada vez más a la superficie, y cerca de ella se dieron cuenta de la triste realidad, los dos peces. Pero ya, en la superficie, qué desgracia. También se dieron cuenta de lo que perdían para siempre. Ellos mismos, sus iguales, el hermoso fondo del mar. Entonces, se perdían, ya estaban en el espejo de arriba. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Qué es hoy mismo nos ha pasado? Me falta el aire. Si todo lo que tenía lo estoy perdiendo, y yo mismo nos morimos. Mira, guapa, esto se ha terminado. Mira, los felices que éramos, esto se termina. Se dieron cuenta de lo que perdían para siempre. Ellos mismos, sus iguales, el hermoso fondo del mar. En un suspiro final de desesperación, al suspirar, una nueva sensación de aire entrando les sorprendió. Ya habían llegado a la superficie, y en el desespero tragaron aire, los peces, fíjate. Les sorprendió una nueva sensación de aire entrando. El éxtasis de amor envolvió esta nueva sensación del aire que entonces, por un milagro, se hizo apetecible. Lo dejaron entrar, lo tomaron adentro, sintieron su desplazamiento y su velocidad, su ritmo nuevo, su cadencia. Así nació la respiración, y fue un gesto de bienvenida. Los pescadores vieron emerger de la red recogida dos aves blancas que iniciaron el vuelo. Sus alas, en el aire, dibujaban el júbilo de la vida. Morían dos peces, pero nacían dos palomas. Los peces no saben que han nacido para volar. Esa es la vocación.